Atlas presenta su nuevo centro de alto rendimiento, el proyecto estaría listo para el segundo semestre del 2022, y la inversión supera los 15 millones de dólares. Atlas contará con un centro de alto rendimiento de primera calidad, llevará por nombre en la academia y se construirá en el municipio de Zapopan con una inversión de 15 millones de dólares. Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orleji, anunció este miércoles el proyecto, dentro del marco de la celebración por el 15 aniversario de la empresa que también es propietaria de Santos Laguna. El complejo, según explicaron en el evento, será el más lujoso e importante de América, la inversión será superior a 15 millones de dólares y contará con seis canchas con medidas oficiales, dos de ellas de pasto sintético, capilla y un edificio de trabajo, en donde se concentrarán tanto primer equipo, como fuerzas básicas y cuadro femenil, por lo que sus instalaciones de la madriguera y los clubes Atlas, quedarán en el olvido y se dará paso al nuevo centro de alto rendimiento del Atlas, el cual llevará por nombre en la academia. Las nuevas instalaciones del Atlas concentrarán a todas las áreas del equipo, en busca de una forma de trabajar más eficiente. El complejo deportivo será diseñado por el despacho arquitectónico Sordo Madaleno. La construcción estará a cargo de la empresa jalisciense Anteus. Se edificará en siete hectáreas de terreno, como ya se había mencionado habrá seis canchas de fútbol, cuatro naturales y dos de césped artificial. Según los planes de la institución, se espera que en julio de 2022 pueda estar culminada la academia, donde el primer equipo y el resto de la estructura trabajarán de ahora en adelante. Guadalajara no es solo una ciudad, es más que la capital de Jalisco. Guadalajara es Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Pero también son millones de sueños puestos al servicio de las más increíbles ambiciones, desde el amanecer en la calma hasta la victoria, desde los días productivos y el progreso hasta un ocaso en la experiencia y los desvelos de sus más increíbles panoramas. Esta ciudad es fría y caliente al mismo tiempo. ¿Tibia o nunca? Guadalajara es refrescante, motivante y por mucho deslumbrante. Esta ciudad también es pionera en la exportación de textil, en farmacéutica, líder en la fabricación de herramientas y de componentes electrónicos para equipos de vanguardia. Con 2.500 millones de dólares de ventas internacionales en 2020, 16% más que el año pasado. Hoy, esta ciudad perdura y está lista para mejores tiempos. Guadalajara es la segunda economía del Producto Interno Bruto Nacional y la primera del Producto Interno Bruto Emocional. Una emoción que huele a pasto y sabe a gol. Una apuesta convertida en convicción y millones de vidas en proceso de una transformación profunda. Orlegui Sports y Atlas Football Club te dan la bienvenida porque estás a punto de ser testigo del inicio del camino a transformar la historia. El apoyo de gente como mi amigo El Leches, a quien le mando un abrazo y te lo daré en un momento más, que ha hecho posible de hacer una transacción con nosotros para adquirir un terreno de su patrimonio en donde se construirá la nueva academia. Y voy a poner una X porque seguimos buscando el patrocinador y el socio comercial que nos impulse a hacer de esta academia la mejor de América, y no dije Latinoamérica, la mejor de América, porque a través de la historia de Atlas han pasado grandes jugadores, porque es la Academia de México, porque es un equipo que tiene una materia prima fantástica y que tiene todo el derecho de poder soñar en tener la mejor Academia de América. Y para ello hemos contratado también al mejor despacho de arquitectos de este país, que fue el diseñador de todo este proyecto de Landmark y la nueva etapa de Landmark, que es Landmark Reserve, que está a punto de comenzar su construcción y que es el despacho Sordo Madaleno. Así que agradezco mucho a Fernando, a Fernando Sordo Madaleno, que haya puesto su corazón y su espíritu y su alma para la construcción de esta academia, que será en el torno de los 105 años el activo físico más relevante que Atlas ha tenido en su historia y que estoy seguro impulsará y llegará a detonar todo lo que la afición siempre ha querido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, porque están allá arriba también todas nuestras jugadoras, que siempre hacen vibrar, sentir y que le ponen un espíritu grandísimo al fútbol mexicano y en particular a Atlas y a su afición. Un aplauso para todas ellas y con eso dejo al arquitecto Sordo Madaleno para que los nos lleve un poquito a través de este sueño que estará, si Dios quiere, al final del verano del 2022 abriendo sus puertas esta academia que será la casa de todos nosotros para poder seguir haciendo de grandes sueños, extraordinarias realidades. Buenas noches a todos. Muchas gracias Ale. Bueno, primero antes que nada agradecer a todo el Grupo Orlegui por esta invitación en participar en este proyecto. La verdad como lo mencionaba Ale, para nosotros Guadalajara siempre ha sido nuestra primera casa, yo creo, segunda casa. La verdad es que de hecho yo creo que en los últimos 15 años es el lugar donde más obra hemos tenido y donde más nos sentimos también en casa. Entonces creo que hacer un proyecto que tiene tanto corazón, tanto sentimiento como el Campus Atlas, que es un equipo líder en Guadalajara, creemos que para nosotros es una oportunidad de veras muy muy grande. Entonces les voy a platicar un poco de lo que nosotros, el proceso todo conceptual que tenemos detrás de esto, la verdad es que le pusimos muchísimo cariño. Nosotros creemos que de hecho los proyectos más importantes que hacemos son las casas y en este sentido hablar de una casa que es de tantas personas también es una responsabilidad grandísima. Entonces, bueno el reto siempre, siempre ha sido la excelencia en nuestros proyectos como en este, en Landmark, pero en este es algo muy especial que creo que nosotros nos empezó a alimentar muchísimo la creatividad en el sentido de que nosotros tenemos que generar un espacio muy eficiente, de alto rendimiento, pero también en una casa, que sea considerado porque muchas personas van a vivir aquí diario, van a trabajar, se van a desempeñar sus labores. Entonces la verdad es que nosotros lo que afrontamos este proyecto con mucha responsabilidad y siempre creyendo en generar un referente. Creo que Atlas es referente en el fútbol, entonces su casa tenía que ser igual. Y también basándonos muchísimo en la traición, en el futuro también, en la proyección de lo que es Atlas y va a ser en el futuro. Entonces la Academia Rojinegra lo que viene es a consolidar muchísimas propiedades que tienen alrededor de Guadalajara. Tienen Atlas, Colomos, Estadio Jalisco, el Secafe en el Country Club y la Madriguera. Y lo que estamos haciendo nosotros es un proyecto en Zapopan que va a consolidar todos estos diferentes instalaciones y realmente generar una de primer mundo. Bueno, esta es la ubicación del terreno y les voy a hablar porque siempre es muy importante entender desde sus condiciones de terreno hasta su inspiración y concepto. Entonces el terreno tenemos 66 mil metros cuadrados. El terreno tiene una pendiente considerable que también aprovechamos en el diseño del edificio. Y luego a partir de esto vamos generando el sueño, ¿no? Generar estas seis canchas que van a estar de primer nivel. Tenemos dos sintéticas de pasto artificial, dos naturales, cuatro naturales. Y estamos consolidando todo en un gran edificio. A partir de esto también lo que nosotros empezamos a pensar es cómo los jugadores con la directiva, esta relación tiene que ser muy estrecha, tiene que ser una sola casa, no se pueden sentir dos componentes independientes. Y también que sea algo muy interesante en temas espaciales. Hoy creo que en el COVID nos hemos dado cuenta que estas plazas abiertas, con jardines, espacios recreativos, hoy en día a la gente le gusta trabajar más en el exterior. Y es un poco lo que estamos empezando a generar en esto. Estamos generando una serie de bloques en donde tenemos todos estos espacios lúdicos y para trabajar, para comer, para disfrutar. Y también generar una conexión entre las seis canchas. No queríamos que el edificio fuera una barrera entre ellas. Y a partir de esto se empieza a generar todo un sistema estructural que realmente genera un gran techo, que eso para nosotros es la institución. La institución son los jugadores directivos. Todos están plasmados en un solo espacio. Entonces al final del día lo que nosotros empezamos a lograr es esta imagen. Nosotros creo que entendiendo muchísimo la cultura en Guadalajara, que es riquísima en su arquitectura, entendiendo los materiales locales, los procesos constructivos locales, hemos llegado a esta solución arquitectónica que es muy interesante y muy apropiada para el clima. Digo un poco cómo funciona. Tenemos un acceso en la parte sur. Y aquí se empiezan a ver, pero toda esta cubierta empiezan a generar muchísimas diferentes experiencias. Tenemos pérgolas, espacios abiertos, espacios cerrados. Y todo esto con también una integración muy literal con las canchas. Y empezamos a generar esta imagen, que a nosotros se nos hace muy interesante, porque también el interior y el exterior son uno mismo y siempre es algo que buscamos en nuestra arquitectura, como en Paseo Andares y también aquí en Landmark. Luego tenemos toda esta zona de estacionamiento, que tenemos estas conexiones verticales con las zonas administrativas y de jugadores, que tienen también su propio espacio cada uno. Y llegas a este gran espacio donde tenemos la entrada también al auditorio, donde podemos recibir a la prensa. Y bueno, ahorita les platico cómo funciona. No me voy a meter a tantos detalles. Pero bueno, la idea es que tenemos una plaza al principio, donde tenemos el auditorio, donde creemos que también podemos hacer muchísimos eventos. Y la zona administrativa está del lado derecho. Y luego en la zona de jugadores también necesitan su privacidad. Y todos estos espacios que empiezan a haber ajardinados. Estas son instalaciones de primer mundo. Tenemos un espacio de neurociencia, tenemos un espacio de ciencias aplicadas, un gran vestidor para fuerzas básicas, femenil y primer equipo. Y este es un poco el espacio central, que sería la plaza rojinegra. Y donde también este lugar es un espacio flexible, donde también podemos festejar todos los triunfos por venir del Atlas. Y también puede ser muy dinámico. Podemos tener la foto del primer equipo, podemos hacer posadas. Y estos son espacios que realmente en Guadalajara se utilizan mucho. Porque el clima la verdad es que no lo permite y son muy agradables. Luego en el segundo nivel tenemos toda la zona administrativa otra vez, completamente separada de la zona de jugadores. En donde tenemos también, muy importante, tenemos un espacio de formación que tenemos en el instituto. Y también tenemos las casas club de femenil y masculino. De este lado tenemos un espacio también de recreación para el primer equipo. Y un comedor. Entonces, como también estamos en una zona que es Zapopan, y no es tan alejada, pero también las personas aquí pueden comer perfectamente y pasar todo su día. También tiene una zona de gimnasio. Y bueno, las personas que trabajan pueden convivir y disfrutar aquí el espacio. Y esto es un poco cómo se empieza a ver el edificio. Obviamente la identidad viene desde el color rojo, que está completamente arraigado en el equipo. Y como mencionaba anteriormente, estamos utilizando materiales de la zona. Esta es un poco la dinámica. La verdad es que la escala del proyecto, lo que estamos buscando es que realmente sí se sintiera como una casa. Entonces, estas imágenes son las que son espacios dinámicos que van sucediendo a través de todo el proyecto, donde podemos tener estas gradas que ven las canchas del primer equipo, completamente techadas. Bueno, esta es una sección explicando un poco. Pero esta es la sensación espacial que nosotros realmente queríamos generar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!